Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Ahorita presentamos la lluvia aquí en la República Dominicana y ahora, gracias a Laura Camejo, que nos acaba de enviar cómo está la ciudad de Nueva York, porque ha habido... Mire usted, salió el sol, señores. Después de un día llovioso, ¿verdad? Eso es, de este momento, con el sol afuera, en todo el área de Manhattan, en Brooklyn. Mire, ahí andabas tú. Yo creo que es allí, parece a la mía. Bueno, mire, todavía quedan algunas cositas por ahí, pero salió ching de nieve ahí por ahí, pero el sol salió. Eso es una imagen de este momento, tenemos ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Quiere decir que tranquilidad? Hay que agradecer a estos reporteros que tenemos. Usted fija, toda la gente, pues, mantuvo ese calor de comunicación, mostrando las imágenes, lo difícil de ver los carros cubiertos de nieve, los árboles, pues, bueno, tantos lugares importantes donde la gente no podía desplazarse, donde no podía, pues, conectar con el ambiente natural. Pero qué bueno que ya se va aclarando y que... Claro, claro que sí. El sol comienza... El sol salió para todos. Salió para todos, gracias a Dios. Así que nada, aprovechamos para saludar a nuestra gente que está en Estados Unidos y la gente de Canadá, no sé qué quedó la imagen, pero también allá bajó un poquito el tema que teníamos allá con la reportera Bri, que ya está aquí. Bueno, Meralda, que tú te ganaste ya el día. Déjame yo cruzar por acá, que está acá, en la que trabaja, no con ustedes, los mayores y ancianos, sino con los niños. Mira, incluyete, por favor. Con los niños. La tía Nancy, me sigue por aquí. Tía Nancy, ¿cómo está usted? Hola. Hola, mi padre. Feliz. Buenas tardes. Feliz año, feliz Navidad, feliz rey. Ay, muchísimas gracias. Yo también deseo a usted todo eso. Qué bueno. Y mire qué bueno que la tía Nancy, que tiene el alma de otro equipo, hoy por prudencia. Ay, le estoy amarilla. No, no, está... Eso dorado. Eso es dorado, dorado, dorado. Pero le tengo ahí su águila. Está bien. Cuénteme, muy activa, como siempre, muy activa. Pues, agradecerles la invitación. Mientras me maquillaban, les escuchaba decir que se acabó la Navidad. Hoy. Que la gente se acaba la Navidad como que el 25. Sí, porque le empiezan en octubre. Y ya el 25, cierran todo. Vuelan el adviento y todo, y no esperan el bautismo del Señor que es hoy. Exactamente. Hoy tuvimos una eucaristía muy linda en la parroquia San Gabriel. San Gabriel, estoy dentro del novenario de mi papá, Don Gilberto, que partió a la casa del padre justamente el 31, el día de la familia. Y mucha gente me ve en la calle y a veces me dice, ay, te acompaño en tu sentimiento, te acompaño en tu dolor, y le doy las gracias. Pero yo les digo que más que dolor, más que tristeza, yo tengo una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque mi papá, así como dice el refrán, el verso que dice, el mejor papá del mundo, ese era mi papá. O sea, yo tengo unos recuerdos maravillosos de mi papá. Y realmente, papi, después que mami partió, mami partió hace tres años, empezó como en decadencia. Y tú le saludabas y le dices, papi, ¿cómo se siente? Esperando, esperando partir a la casa del padre al lado de mi amada. Porque ese es otro ejemplo maravilloso de vida matrimonial. ¿Y cuánto tiempo tuvieron? 60 años cumplían, justo cuando mami murió, o sea, tenían 59. Y es una vida maravillosa, con todas sus espinas y todas sus cosas que pasan en la familia. Como las rosas. Como las rosas, pero, o sea, yo estoy celebrando la vida de mi papá, más que la muerte, más que el sufrimiento. Por eso es decir, te acompaño en tu alegría. Exacto, eso me gustó, padre. Y te acompaño en tu alegría, porque para el que cree, para el cristiano, la muerte es un paso. Entonces, por eso estoy de fiesta, por eso celebré mi Navidad, por eso celebré mi Año Nuevo. Claro, en mi corazón, o sea, nunca uno siente ese dolorcito, pero realmente papi y mami eran los cascabeles de la fiesta. Y los sientes presentes, porque de la familia no se van. Y sobre todo eso, mira, hay momentos en la vida, después que mami partió, que yo digo, que se me han dado cosas, que yo digo, esa es la mano de mi mamá, que está ahí al lado del papito de Dios, diciéndole, vamos, vamos, ayúdame a la tía. Claro, claro. Feliz por eso. Y si le cuidaron durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros aquí, ¿cómo no nos van a cuidar cuando están allá al lado del jefe? Al lado del jefe. Qué bueno. Con la tía Nancy, que ustedes saben que los chiquitines, las chiquiticas, y en nuestras emisoras católicas, por la mañana tempranito, que ya no es cabinita, ya es una cabinota enorme, por el corazón de tanta gente que les recibe en la mañana. Ciertamente, tengo el testimonio de mucha gente que en vez de coger pica en los semáforos, pone Vida FM o Radio ABC, sintoniza hasta que llegue al colegio. Al colegio. Eso me llena de mucha satisfacción también, poder compartir cabina con unos seres humanos maravillosos, ese caso de Alambrito y el caso del tío Víctor, que los conocí algún tiempo y estamos juntos ahí en cabina, y me maravilla porque uno hace cosas, uno la disfruta y entonces en la calle me encuentro con mamás y papás que dicen, mira, mi hijo no comía vegetales, ahora se los come porque tú tienes una canción y porque la tía Nancy dice y porque Alambrito dice, y es como tú ir escribiendo derecho por la vida de los niños, dejando ese legado y eso hacemos en la cabinita todas las mañanas. Y debo decirle a Alambrito y a todo el equipo que te acompaña, que fui a llevar a mis amigas Escolapias a mostrarle uno de los proyectos y todo el camino me fueron cantando las canciones. La bicicleta. La bicicleta, todo, 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 light, todas las cosas, pero y que ellas han hecho las dinámicas en su escuela. Sí, sí, sí. O sea que ha sido algo maravilloso poder compartir ese talento. Una de las metas de Alambrito, mía también es educar, enseñar al niño de forma divertida. O sea, usted va a aprender, pero divertido. ¿Por qué tiene que ser aburrido aprenderla? Claro, claro. Que además aprenden más. Claro. Usted tiene un proyecto que es como un parque de diversión. Un parque de diversión. Es una maravilla. Así es. Ojalá que podamos tener más alegría. Cuando un muchacho está contento, cuando un muchacho está alegre, aprende cinco, diez, quince veces más que cuando usted le dice, o te lo aprende con la correa, porque a nosotros, oiga, ponga la mano. Bueno, eso era. Si usted empieza a escribir con la mano izquierda, pum, pim, pam. Eso era. Nosotros llegamos a aprender, ¿verdad? Empujones. Pero hubiésemos aprendido más si hubiese sido a base del estímulo, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo combina la tía Nancy la música? Enseñarle música a los chicuelos y estar ahí con Gondorre Mía, estar metida en eso y luego acompañar en las mañanas y luego hacer las actividades que se hacen desde la música, porque la sangre es música. Ya lo sabes. Pues para mí es maravilloso esta carrera que mi mamá, gracias a mi mamá, me inculcó. Entonces la música, yo siempre le digo a los profesores que ojalá, o a los papás, que ojalá no fueran a la escuela, que fueran a la escuela de música. ¿Se acuerdan que en la escuela solamente se hiciera música? Porque la música es la única disciplina de todas las artes que tiene esa facultad, esa estructura que le da al niño, que sus neuronas, que están en el cerebro todas desorganizadas, con la música llevan su justo orden y eso lo hace la música. Entonces yo tengo en las mañanas dos remis y en las tardes también. Y tengo un proyecto muy lindo ahora. O sea, primero trabajo con los bebés, una estimulación musical, se llama así el programa Capullo Musical. También trabajo con los niños para que aprendan a tocar el piano, la batería, con maestros calificados que me ayudan con la lectura musical. También tengo pintura, pero el proyecto que ahora más me está emocionando es el de música para todos. Es enseñarle a tocar instrumentos musicales a un niño, por ejemplo, que está en una silla de rueda porque tiene una parálisis cerebral. Es enseñarle a tocar el piano a un chico que tiene la condición del síndrome de Down o un chico que vive con el espectro del autismo. Yo eso me fascina, sobre todo porque me encanta hacer de lo difícil algo sencillo y mucha gente dice, pero es que no van a aprender, pero es que tú estás perdiendo tu tiempo. No. Cada vez que yo me desgasto enseñando porque me agotan esas clases, sobre todo con los chicos con autismo y con autismo severo. Pero cuando yo logro que ese niño toque en el piano do, re, mi, hasta con un dedito porque con el sistema de colores de símilis se puede hacer, se puede lograr y eso me fascina sobremanera. Y yo creo que es sumamente acertado porque recuerdo haber visto un reportaje internacional en Boston, en una escuela famosa de música, un joven que tenía estas condiciones y solo escuchaba una vez una pieza de esas complicadas, de Beethoven, de eso y entonces jamás la olvidaba y la tocaba sin papel. Una cosa, a mí me impresionó muchísimo con la lucha que se coge para aprender pocas cosas y que lo pueden captar y el cerebro da esas sorpresas. Exacto. A veces no, bueno, y ese en concreto no podía vestirse, no podía vestirse, no podía vestirse, lo podía tocar y todo, lo escuchaba una sola vez y lo hacía. Pues a mí me maravilla, pueden seguirme en mis redes, en mi canal de YouTube, la tía Nancy, ahí tengo reciente un video de una chica, se llama Camila, Camila tiene cinco años con autismo severo, no habla, o bueno, habla cuando ella quiere, a veces habla, pero no, no tiene esa comunicación verbal. Hicimos la escala completita con campanas y ella tiene el oído absoluto, busca el do y entre todos los colores va, y me toca el do. O sea, le enseñé una sola vez, es do, re, mi, fa, sol, la, si, con las campanas. Y ella por el oído lo hace. Está eso en mi canal de YouTube. Y vamos a dar un teléfono porque esto me parece un proyecto maravilloso. Sí, sí, sí. Y ojalá, ojalá pudiéramos tener el apoyo para poner varias escuelas en varios lugares porque eso pudiera ser una cosa fabulosa para estos niños, niñas que les cierran las puertas en donde quiera que van. No solo ya es una barrera física de que no hay una rampa, de que no se ha pensado en ellos, que hay unas escaleras difíciles. No, es que no han pensado en ellos. Exactamente. Y en eso, bueno, el esfuerzo que está haciendo Doña Candy con Sky y todo eso, pero para la cantidad que tenemos, esto pudiera ser también un asunto maravilloso. A mí me fascina enseñar y estaría encantada que llegaran a Dorre Mí al 809-566-6979. Y en mi escuela tengo la particularidad que este programa no paga más porque son niños con alguna condición. Yo les cobro igual que a todos. Se les trata normal. Claro, porque precisamente esos chicos tienen un montón de terapias, el bolsillo a los papás se les rompe. Entonces, yo te cobro igualito que a otros de los niños, o sea que están todos invitados a acompañarme. Qué bueno, qué bueno. Yo quisiera promover, quisiera promover este esfuerzo que es también una obra de amor para tantas familias porque es duro. Sí. Sobre todo porque ni siquiera para los niños normales, habituales que tenemos se da un entrenamiento a los padres. No hay una materia en la universidad ni un semestre para eso. Imagínense cómo tratar a un niño con estas condiciones especiales. No, y a veces se desesperan y a veces no saben qué hacer. Iban aquí a una puerta, le tocan, no le abren. Entonces, ojalá que pudiéramos promover esto no solo en el canal de YouTube sino que quizás por acá y por la radio podamos promover para que esto sea una puertecita de esperanza comenzando este año y que más gente se anime. Sí, sobre todo eso digo también en mis talleres que a veces se hace un taller para padres con niños con autismo, un taller para padres con niños con síndrome de Down. No, al que hay que educar es al que no tiene ningún niño. Claro, porque no sabe cómo atenderlo. Por ejemplo, cuántos médicos, pediatras, que cuando le llevan a un niño en esa condición no saben qué van a hacer. No, vamos a capacitar nosotros lo que no tenemos ningún niño con esa condición. y podemos recibir padrinos y madrinas que digan miren, yo voy a cubrir el costo de cinco niños, exacto, ¿verdad? y así un niño del dique, un niño que los tengo, un niño de la ciénaga, pues entonces lo podemos llevar y ya usted está haciendo un trabajo. O sea que los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros, esta es una manera de ayudar. Vamos de nuevo a dar un teléfono y si no que nos llamen aquí al canal 809-685-4100 o llamar directamente a la escuela. A la escuela es el 809-566-6979 pero me encantaría que tomaran esa idea del padre y que se comuniquen directamente con el padre porque siempre ese es un sueño poder llegar a esas personas. Yo por ejemplo con el programa de estimulación musical aprendí esto en Crescendo que es un centro de educación ahora están en Acrópolis toda la high class asiste a esa clase maravillosa pero el niño que está en la ciénaga no tiene ese ¿cómo llegar ahí? Yo propongo mi escuela y que me lleven padrinos. Claro que sí y vamos a hacer un experimento con uno de mis hogares que tenemos allá a Martín que a ver si con la música podemos sacar él no habla está grande pero no habla y no puede controlar los movimientos pero con las personas que estamos cercanos pues él está siempre con tranquilidad entonces qué bueno sería ver si la música estimula algún área del cerebro de estos chicos y chicas que tenemos en el Hogar Vida y Esperanza y quién sabe si allí podemos poner un capítulo de la escuela con padrinos con todo el que quiera ir con está cerca del CAI o sea que yo pienso que pudiera ser una gran oportunidad qué noticia más hermosa tía Nancy en este año 2018 porque el 2018 tiene la peculiaridad que es el año de los mayores de edad 2018 es verdad porque ya cumplimos cumplimos ahí y entonces vamos a hacerlo bueno pues vamos a yo quería cantar yo pero voy a dejar que sea la tía Nancy que haga este regalo que ella hace también así que le vamos a pedir que pase por allá y nosotros vamos a compartir con la tía Nancy que nos ha traído este hermoso regalo llegaron aquí con muchos regalos nos repartirán nos repartirán a todos los niños que se porten bien que se porten bien con mucho cariño del Chor y Gaspar también va a alcanzar adoran al niño que ha nacido ya sí señor esos esos son los tres reyes magos llegaron aquí muchos regalos los repartirán los repartirán a todos los niños que se porten bien que se porten bien con mucho cariño si te portas bien mambo eso corre 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 que del Chor llegó llegó Baltazar y que fue lo que trajo Gaspar epa será una bicicleta no unos patines ay no 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 yo pedí un iPhone y yo quería patines yo quería iPhone y un iPhone 8 Melchor y Gaspar también Baltazar adoran al niño que ha nacido ya sí señor esos esos son los tres reyes magos llegaron aquí con muchos regalos Melchor y Gaspar también Baltazar adoran al niño que ha nacido ya mambo epa mambo otra vez mambo pero con qué con mucha miel sí anda feliz día de reyes para todos los que están en sintonía con este domingo familiar y que Dios me los bendiga a todos Melchor y Gaspar también Baltazar adoran al niño que ha nacido ya sí señor gracias gracias y nos vemos en el próximo